y atacamos hola me escucháis sí sí que equipo en americano por fin tengo tío esto es a maría quien ha dicho que está marido a quien hay que fusilar tengo ansias cuida con eso que la carga el diablo literalmente eso de trozo de almas ya verás cuando pillan un alemán tú cuando veas un cadáver le dispara ya verás qué risa pero muévete qué haces qué haces tengo que gente tiene un barbie y marca y si un pelín más atrás muerto por aquí por el huerto entra gente en serio wolverine dime que me matas no 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 te mato está todo controlado aquí hay un camión de suministro si podéis reventarlo al entrar a la casa esa pongo garrison de defensa vale hay un mg aquí bueno creo que rico se ha caerado voy no rico no lo vas a hacer en frente yo creo que quieres poner un hay un garrison hay un garrison por aquí hay un garrison hay un garrison me gustaría poner un garrison en en aquí dónde es en la casa de sal en la casa de sal se da el mapa cabrón yo adelante en el cruce en la parte derecha del mapa vale vale yo quiero poner uno así un poco más de arrakejo que se ve que se haya colado tío un pavo aquí voy a colar el éxito Ok No, no Hostia, que grande No, 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 no lo he podido quitar Si me ha salido 20 Me ha matado un AMG de arriba de la casa Que lo tienes aquí Black ha caído Black ha caído Ah, en mi cuerpo, en mi cuerpo Hostia, he ido a quitar He ido a quitar un puto Gary Y cuando estaba encima de la mesa Me han salido todos los pavos Qué puta risa, tío Espérate que va un tanque para allá Raimon, me puedes gastar suministros en un rato Y me quitan el opio Migmil, ¿has quitado el Gary? Hay cuatro, por allá Desde el momento no me hemos quitado nadie Pero si tienes que estar a un metro de un Gary Sí, sí, él ha quitado mi escuadra Vale, vale Vale, el Gary ya está afuera Control, cae Cae puesto de control Voy a montar aquí un Gary de ataque, ¿vale? Vamos para atrás Ok Tengo muy buena posición por retaguardia La actualizo Pa' atrás Me disparan Keco, ¿desde dónde? Desde mi izquierda A la izquierda de la carretera Voy a dejar un mate aquí, ¿vale? ¿Se hay un ara? Vale, lo voy a andar Chicos, nos ha quedado bien estabilizado Puesto de control No nos pasamos al ataque, ¿vale? Hace cuatro... O sea, sentimos que nos hemos cargado Un soldado de vuestra escuadra Dice, nos estamos metiendo en el punto Y no se han acercado ni al punto, ¿sabes? Está afuera, gracias Voy a ir a poneros un OP El de Macharde dice Ha dicho, estamos entrando en el punto Si queréis, nos damos la vuelta Y miro Y no hay nadie en el punto O sea, optimismo no O sea, eso se llama mentir a los mandos Vamos a Wolverine para poneros un... Un OP Vale Antes me han matado aquí Sí, sí, por acá, por acá Dale, dame la atención, ¿vale? Vale Tírale Volver en la siguiente línea O sea, yo estamos contigo, ¿eh? Y aquí tenemos al nuevo Hellfish Mira cómo corre recargando Dios, cómo recorta silueta Vaya culo Corre, salió nada Me has expuesto, cabrón ¿De dónde se han tirado? Desde esa casa Venga, que estamos capturando Vamos para dentro Por desgracia Bombardeo Con los gritos de guerra Black, no seas cobarde Ve reto Que te veo ir para la derecha ¡Hola! Esa ha sido esa cosa, ¿no? El asalte Esa cosa Vale Rubén, asalta esa casa Está a tu izquierda, pero bueno No, es que pensaba que como había explotado a la izquierda Pues no hacía falta a la izquierda Me han disparado Me dijeron a corriendo y me empiezan a disparar Me están disparando Wolverine, me disparan por 170 No, no, no Por aquí, por aquí, por aquí Métele, 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 métele Que me matan, que me matan ¡Joder! ¡Wolverine! Lo del VIP no funciona siempre, ¿verdad? Sí Lo que pasa es que hay cola de VIP a las veces He llegado Hay que sacar un VIP de los VIPs Había un alemán al lado de un Están disparando uno al metro del otro dentro de la casa, tío Qué ridículo Tiene que haberlo grabado, esto Puesto el control ¡Ah, tío! Un pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam Que llego, tío, y me matan ¿Qué hacen los TD-8, tío? ¿Qué hacen los TD-8? No, 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 no No, no, no ¿Uno de la casa no se puede poner minas? Morir No se puede poner los H Los que morir, si no se va a la defensa Estamos en el punto Que te vayas en defensa Que lo tienes cerca Te la jodio Tío, tío Ah, no, lo perdemos un poquito antes Que lo pillamos Lo ganamos nosotros Creo que lo pillamos, eh Sí, sí, ganamos nosotros Uuuu, qué buena Uuuu, uuuu Uuuu, uuuu Con el peli una gamba, chaval Te me ha cerrado el ojete Madre mía He tirado un refuerzo ¿Cómo se puede ser tan sinvergüenza? Eso, actuemos como que hemos sabido lo que estábamos haciendo Chicos, uuuu Vale Hacia la marca de movimiento Hola En esta partida estoy siendo puto mero espectador, eh No te hacen un cojón Tenemos Tenemos límite de garso, eh No me deja montarlo Enseguida te van a quitar uno, eh Venga, venga, venga ¡Horay! ¿Qué hay? ¿Es un tanque? Sí Eh Migmil, te va tanque, te va tanque Va, va, va reventado el pobre, eh Eh, ponme el sushi Vale, tanque destruido Acabé de matar a un hombre que estaba salvándonos a todos No vale de navis, eh Vale, voy a tomar como un héroe Acabas de matar a un héroe El 230 Joder, la artilla Tía, es que raaay Me han dado, tío Están en la artillería y cogiendo tanque Están llegando ¿Va a cojar el sniper? ¿Qué coqué? Contré tú y yo, eh Acabas de matar a un diamante Hay récord, mira el récord que flipa, la de Dios Vale, ahí había uno Vamos, carnal, vamos No sé si hace falta que la gaste acá No sé, me falta un poco Te parece poco las veces que me mata la gente Rubén, aquí hay gente, Rubén, aquí hay gente, eh Uno muerto Dos muertos Me he quitado pi No tengo más gente aquí Voy a vigilar el tanque Me han matado, tío, por detrás Esta parte está liberada de los tíos, eso Pobres chicos, creo que no sabían dónde se habían metido porque menuda horda viene por aquí Otros nazis Sí, sí, venimos aquí Están en talla relato, puro central Están campeándome el cuerpo Menuda rata, tío Sigue en tu cuerpo, sigue en tu cuerpo Menuda ratas, tío, los nazis estos, muy mal, eh Tengo vendas, que no tengo vendas Venta aquí, está aquí Venta aquí, aquí, ¿dónde es? ¿Eh? ¿Aquí dónde es? Deberíamos meter a alguien en defensa Vendame, vendame a Redick, vendame Voy a morir Ay, qué gustillo Gracias Por aquí, por aquí, por aquí No, pero la persona no te avisa, ¿no? Si he matado a alguien No No, Redick, no Ah, vale, no era Redick Me carga una, vía, bueno Es Mike Mike, no pasa nada Vale, estamos en Lepagui, estamos en Lepagui, eh Carrizo, no le gusta el Mike Ajik En qué idioma ha hablado ese? ¿Ese es español? Viene gente, viene gente por debajo Sócrates Ok Mierda, granada Granada es mía Pero bueno, ¿qué pasa con el hitbox de esta puta casa, tío? Con las granadas Pues vamos a ver, nos lo tiramos ¿Dónde la has tirado, tío? Pues la estoy tirando por el puto tejado, tío Mira, mira Otra vez Defensa, chicos Ahí hay un hitbox, tío Joder, vaya, vaya No, perdemos la defensa La perdemos totalmente No me hayan ni fijado, tío Los que tenéis tanta prisa en capturar Para que se acabe la partida Venga, todo el mundo para atrás Mira para atrás, chicos ¿Puede ser que me hayan matao? Iros a la capturadera esta anterior Vámonos de aquí, salítanos No estoy capturando ahora Después dirán, sacan Uf, qué susto, tío Y ya le preparamos el pre-camp ¿Cuánto me queda de esto? 14 segundos Buen trabajo Vale, preparados para hacer re-deploy, chicos ¿Qué tiene eso? ¿Qué está bien? ¿Qué está bien? ¿Qué está bien nosotros? ¿Qué está bien ahí ya, hijo de puta o qué? Ah, ya está Hacé re-deploy, ¿vale? Chicos, todo re-deploy al OP Joder Tiene camión, Kecko, Kecko Camión, Kecko Oh, me ha matado uno aquí Nooo La hierba no se vea El sistema front 2 se me había pasado por aquí Todo el tiempo llevo jugando Ahora eso va contra ti Sí Ya, que me están disparando Oh ¿Veo delante uno? No, coño Es un OP Es un OP O un cubo ¿Qué es eso? Eh, voy yo Para dejar Ah, es un buzón, tío No hay igual Hagamos como que esto no ha pasado, ¿vale? Es un OP No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no 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 Espérate Bueno Que esta mañana está porque hay gente mayor y tal Dice ya, pero es que se raya y tal Digo, bueno, si tenemos aquí a Duque que tiene 50 años Digo que no pasa nada Que somos todos adultos y tal Ah, bueno, pues yo voy a decir a ver si se anima Vale, otro pollo Dentro de la casa Para la 129 Esto es la casa, ¿eh? Dentro de la casa arriba tienes uno, arriba del todo El más joven de aquí, ¿qué es lo que te queda, eh? Villar Villar Ah, el villar ¿Qué edad tiene villar? 19 Ahí, cámbienme el pañal, tengo que llegar a la pradera Tiene AMG en el segundo piso La verdad es que no hace falta entrar a la puta casa para tomar el punto ¿Villar si del tanque hay? No Aparta, gilipollas No, no, pero es que me ha hecho mucha gracia, tío Porque ha sido en plan Digo Creía que ibas a decir Apartate gracias o algo así Irónico, ¿sabes? Y de repente me dice ¡Gilipollas! Me estaba disparando dos personas, por lo menos No sé si lo tengo grabado ¡Uy! Gente en el OPI, en el OPI ¡Mierda! Lo siento ¿Qué haces? ¿Qué me ha asustado, coño? Ayúdame Ayúdame ¿Por qué tenéis tanta resignación? Si yo iré ganando, coño Celebradlo Venga, que habiendo antes de perder Con suavidad y tranquilidad Ya está La antipersona tienes que pisar la antipersona ¿Pues GG? ¿Pues GG? ¿O es un radio? Es radio Tienes que pisarla, pero luego la explosión es radio Ay, qué partido más random, tío Vale, o sea, si lo pongo en un camino y pasan por la derecha o por la izquierda, no explota No explota No explota Por encima Vale Eso lo mejor es ponerlo en... A ver, las medallas, acordaos de las medallas, chicos Acordaos de votar, Rubén ¿Habéis alguna vez medalla alguna por hacer algo? Gracias, os quiero Sí